Bueno, buenos días a todos. Hablando en estos días con algunos interesados en el proceso de tesis, alumnos o exalumnos o alumnos de otras instituciones, nos han llegado preguntas a nuestra bandeja de nuestra página de Facebook y también a nuestra página de YouTube sobre lo que es para nosotros una tesis. Básicamente una tesis es un trabajo individual y en grupo, en donde cada uno elige un trabajo especial, un trabajo de sostener, un trabajo individual, en el cual los alumnos por primera vez tienen la posibilidad de tener un contacto directo con profesores internacionales, también con profesores locales, que de alguna manera ayudan a lo que es sostener el trabajo individual, que es la parte más compleja del trabajo fotográfico. Las instituciones educativas generalmente enseñan una técnica, enseñan un proceso, pero no realizan un seguimiento posterior a lo que es el desarrollo personal del alumno. Ese desarrollo personal tiene muchísimo que ver con exponer, presentar proyectos, hacer su marketing personal, hacer su desarrollo de la exposición y presentarla. Evidentemente que es la parte más complicada. generalmente los que tenemos un poco más de experiencia ya hemos vivido y convivido con la temática de lo que es una exposición individual, una serie de trabajos previos que se hacen y demás. La tesis lleva 10 módulos. Los 10 módulos tienen que ver con un desarrollo también en la búsqueda de encontrar la temática, encontrar el formato, encontrar la técnica para realizarla. Y de todas maneras, este proceso lleva evidentemente una necesidad y una búsqueda de querer hacer fotografía y de alguna manera también querer enseñar cómo se hace. Esencialmente los procesos individuales son complejos y tienen un montón de formas de ir desarrollándolo en cada uno de los lugares o cada uno de los sitios o los formatos que cada uno desee de exponerlos. Por eso hemos configurado este año la mecánica de la tesis para los alumnos que han finalizado la escuela o para todos aquellos que tengan de alguna manera un trabajo ya comenzado o los que no hayan tenido trabajo comenzado empezar a realizarlo. Básicamente eso es lo esencial. Por eso, para todos los alumnos de Latinoamérica o para todas las personas que hayan estado en contacto con nuestra institución o que no lo hayan estado pero tengan alguna necesidad de realizar un proceso final en este 2020 abrimos la formación de tesis. Esto no se va a hacer todos los años se va a hacer probablemente cada dos años en el cual necesitamos un grupo de aproximadamente 14, 15 personas que conformen un círculo de trabajo y que se sostengan entre todos para que todos puedan realizar esa tesis. Esa tesis está compuesta, como decía recién de 10 módulos con dos convivencias en las cuales los participantes tienen una posibilidad de abrir el círculo de trabajo y convivir en un grupo en una salida temática para poder tener interacción con el grupo y la interacción con el medio y con los profesores. Para mayor información podés llamarnos al 343-457-2895 o dirigirte a la escuela a la calle Rigoyen 329 o solicitar una entrevista personalizada dejándonos tu teléfono y tu mail aquí abajo para que nosotros te enviemos la programación y las fechas de la tesis que ya están destinadas una vez al mes durante un sábado completo de 9 de la mañana hasta las 18 horas. Por eso es interesante que comprendas que podemos enseñar a sacar fotos podemos enseñar la técnica podemos enseñar un montón de cuestiones de tecnología de química y de digitalización de imágenes pero siempre la problemática va a estar en el relato en el relato de las imágenes. Recordemos que el fotógrafo tiene muy poco tiempo para hacer una fotografía y no como en otras técnicas o en otros artes se puede borrar y empezar de nuevo porque borrar y empezar de nuevo también es una pérdida, ¿no? Entonces hay que tener muchísima precisión muchísima constancia hay que doblegarse muchas veces a las problemáticas sociales a las problemáticas personales y reconocer que todo proceso fotográfico requiere de una formación y en este caso la tesis es un instrumento puntual para que te puedas desarrollar como realizador, como fotógrafo o especialista. Así que para Latinoamérica tenemos la formación online de tesis y también estamos invitados a realizar estas formaciones en otros sitios de Latinoamérica de manera presencial pero en la ciudad de Paraná se va a dar una vez al mes durante 10 módulos con profesores invitados. Así que te pedimos que te comuniques con nosotros y que te sumes a esto, ¿no? porque básicamente es la tesis que te conforma de alguna manera un nuevo proceso. Te agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias.